¿Qué es el tema de la pandemia? ¿Qué es el tema de la pandemia? Pero también tenemos que pensar en el prójimo que tenemos que garantizar en este sentido, fortalecer esa parte. Y la estrategia que vamos a empezar a desdoblar es estar pasando cápsulas informativas a través del programa Safer en los Camiones con las pantallas en puntos estratégicos de la ciudad para que el ciudadano tome conciencia y que realmente tengamos una baja movilidad en este semáforo rojo. Y que realmente si atendemos las instrucciones del semáforo rojo, pues yo creo que bajarán sustancialmente los contagios en el estado de Durán. ¿Qué tan estrictos van a ser? Bueno, la parte operativa esa ya le tocaría al subsecretario operativo. Nosotros estamos manejando el tema de la prevención, de hacer conciencia. Hay muy buena relación en la sociedad por parte de la Secretaría en esta parte. Y vamos a seguirla fortaleciendo a través de los grupos organizados, sociedad civil organizada y que realmente lleguemos a una baja movilidad y que nos pongamos en los zapatos de los que hoy están sufriendo este plajeno del COVID y que realmente seamos responsables para fortalecer esta gran estrategia que ha encabezado el señor gobernador. De la mano con el Secretario de Seguridad Pública y todos los funcionarios estatales, municipales y federales para bajar la movilidad y tener pues bajos niveles de contagio en el estado de Durán. ¿Vigilancia en las colonias de la periferia? Sí, eso es el tema operativo ya lo trae muy de la mano, muy de la mano el Secretario de Seguridad Pública, el licenciado Javier Castellón, en coordinación con las demás instituciones operativas. Y en función de eso se está trabajando esa parte también, fortaleciendo, bajar los niveles de movilidad para no se leven los contagios en este semáforo. También estamos trabajando muy de la mano con el tema del programa Esmeralda, se están fortaleciendo los protocolos y aprovecho para hacer el llamado a los ciudadanos que usemos con responsabilidad los números de emergencia que al final del día son los que les pueden también en el tema del COVID ser útiles en este sentido. Se está trabajando toda la operatividad a través del sector salud, a través del 911, y hacer el llamado a la ciudadanía para que utilicen con responsabilidad los números de emergencia que son fundamentales en todo este tema del COVID, pero sobre todo también los temas de emergencia y de seguridad. Yo creo que aquí sigue haciendo el llamado, esperar a que tomemos con responsabilidad a los padres y supervisemos a nuestros hijos que no hagan un mal uso del 911 para que la línea siempre está abierta para cualquier circunstancia que se pueda presentar con el tema del COVID o cualquier emergencia de seguridad que se pueda presentar también en el municipio y en el estado de Uruguay. ¿Siguen las bromas? Han bajado sustancialmente, pero la verdad es que sí siguen algunas llamadas y en función de eso, pues, hacer el llamado. Y hoy estamos en pandemia, hoy tenemos realmente toda una estrategia desplegada a través del 911, y que realmente cuando sea necesario que tengan la urgencia o la necesidad de llamar al 911 sea con responsabilidad para que también el ciudadano vea también pronta respuesta a través del 911.